Aquí tiene que haber, alguien tenía que hacer algo en este país, demostrarle al mundo que la República Dominicana no es un etiérco, no es una cueva donde, un refugio de estos malditos delincuentes que se lo han llevado todo, coño, esos hijos de la gran puta entraron en Cancreta Samurai y hoy en día, coño, hacen transacciones de miles y miles de millones en el sistema bancario, un sistema bancario corrupto, esos tígueres, coño, tienen testaferrato en los bancos. Como yo siempre lo he dicho, directores, gerentes de bancos que le mueven sus cuentas allá adentro, hay que seguir investigando y escudriñando que el testaferrato en la República Dominicana se ha adueñado de esta nación, alguien tenía que venir, coño, esa pendejada de Franklin Irado, tenían que sacarlo con los granos afuera, coño, cuando tú estabas en tu apogeo, tú no pensabas en nadie, en las personas, coño, que se murieron en ese maldito sistema de salud por los cuartos que ustedes se robaron. Rínquenlo, rínquenlo, sáquenlo de nuevo, con los granos afuera, coño. El derecho del diablo, ustedes respetaron derechos cuando ustedes estaban en su apogeo, partía de jugo de la gran puta todito, coño. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno Gracias.